En los próximos 50 capítulos de ZigTV seguiremos recorriendo el país a través de programas como la ZigMobil y la Ruta del Consumidor, para continuar conociendo más colombianos que con sus empresas e historias de vida serán la razón de ser de esta entidad. Seguiremos emitiendo los sábados a las 9 y media de la mañana exponiendo casos de éxito y testimonios de más consumidores que con su franqueza han llenado de vida a este espacio, así como la responsabilidad y tenacidad de muchos empresarios, emprendedores e inventores. Todas las delegaturas, oficinas y por supuesto el despacho de la superindustria seguirán siendo protagonistas de la protección del consumidor, del buen uso de datos personales, de artículos seguros y balanzas ajustadas, de una competencia leal, del respeto a la propiedad industrial y del buen ejercicio de la justicia. Todo esto para seguir haciendo valer los derechos del consumidor.